¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya soy el video y sean bienvenidos a Kishima Inichucha o mejor conocido como Neuraloon. Lo prometido es deuda, vamos a jugar el DLC de Fox Tales, así que vamos a darle con todo. Vamos a darle juego nuevo, este es el DLC que viene, el único DLC del juego, vamos a ver qué tal se pone. ¡Gracias! 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 Así que los dos hermanos, vamos a ver si aquí vamos a usar el White King. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no había querido ratones. No hay nieve. No, pues parece que sí es Whitey. ¡Aún es Whitey! ¿Aquí qué? Vamos a ver si no hay un bubito. Acuérdense que los bubitos, Flare, son los coleccionables del jueguillo. Este es de Cés, como ya pueden ver, es de historia. ¡Ah, el ratán! A la burrita. A ver cómo te va a tardar. No creo que tarde mucho el de de Cés, la verdad. ¡Ah! Eso se ve diferente. Hay más luz de lo que jugamos en la campaña original. Es una primavera. ¡Inche ratón! Clásico que el ratón... ¡Vámonete! Clásico que se muere el ratón. Mantén presionado. Ve para recoger la paleta. No sé por qué hay un círculo. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¿Y el B? ¿Qué puede hacer con B? ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Mi primer puzzle! ¡Hámonos! ¡Los rápidos! ¡Los rápidos! ¡Ah! ¡Los rápidos! ¡Y allá hay un burrito! ¡Hacia abajo y A para saltar! ¡Me la hace! ¡Me la hace! ¡Me la hace! ¡Aza! ¿Y que qué? Un huevo Espérate, pero en orden Para agarrar el buito Tengo que bajar este Y Voy a subir Vamos a la otra Para el otro lado Así No No Atrás Sube, sube, sube Me pasa de lanza Baja, baja, baja Así vamos A ver Una chavilla Tiene que ser más lenta Así Ok Y Salto Bueno El buito Así No, pues Qué pedo Para el otro lado What the fuck Ok Ahora sí Estoy otra vez Vamos a cambiar a chavilla Una acción No, para el otro lado Reina Bueno No, no Ata ratón No, no no voy a llegar. ¡Vamos! ¡Fuebo! 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 ¡Se está en la guerra! ¡Se está en la guerra! Cayo, ¿qué es lo que se ha hecho? La gran avión es la que se ve y yo no me quedo. ¿Qué? ¿Qué es el...? Hay que ser el guayti. Aquí hay una gran avión. No, no, no. Pues se ve sencillo. Parece que tengo que hacer así. Se va a dejar... ¡Ah, enemigo! Está bien tan fácil estos. Primero los puzzles. Para arriba, ¿no? Ok. Está bien. ¿Qué es el guay? ¡No! ¡No! Ok. Bloqueadas por las violentas Hay que bajar a este cabrón Para que se quite ese bato a ella Vamos a ver si se viene ¡Ata! No Entonces voy a tener que quitar este batillo de aquí abajo Así Like so No, no se baja mucho Ok No voy a ir por allá abajo No voy a ir por aquí arriba ¡Huevo! Pegadito arriba ¡Pegadito! ¿Por qué es de un bracito? Bien, empezamos La niña Te doy la niña ¡Eh! ¡Está atrás! ¡No! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Poder! Te chido, güey, te sigo Ok Ok ¡Ah, ok! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Huevo! ¡Vamos! 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 ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Puta madre! ¡Ah, la 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 madre! ¡Ok! La puedo quitar de acá que arriba apujará así se guarda una mano de arriba ¿y qué más puede pasar? ok no, no me vais a agarrar no me vais a agarrar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah cosa está ¿Y eso qué? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! La piedrita está por camino ¡Toma, madre! Creo que hay que tirar de tal manera Que empiece a deslizarse por allá Y tape el de allá abajo ¡Ah, huevo! Y hacerse apresión ¡Ah, huevo! ¿Cómo es que es tan difícil eso? ¡Vamos, le voy a ti, coño! Y subo acá Y subo acá ¿Qué pedo? No, no, no Ok Ahora sí ¡Ah, huevo! ¡Bubá! ¡The fuck! ¿Se abrió o no se abrió? ¡Ay, no sé qué pedo! ¡Nada más! No sé, creo que no llega ¿Es neta, güey? ¿Qué pedo? ¡Chinche! ¡Zorro suicida, güey! Así, vamos a intentar lo más tranquilamente Ahora Vamos a ver Ahora Vamos a ver Ahora Y Ahora Eso es todo ¡El bú! ¡El bú! ¡El bú! ¡Todo el bú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no manches, se murió! ¡No! ¡Ja! 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 A ver Voy a intentarlo Por acá No sé No 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 Lo puedo decir De acá ¿Eh? No No ¡No! ¡Ah! ¡Sale! Esperar Ahora ¡A huevo! Ok Vamos a ver Niña Ok No No quiero cagarla A ver Lo voy a tirar ya ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Que acepto! ¡Brrr! ¡Uff! 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 ¡Me salve! ¡Me salve! Creo que está bien Aquí Debe estar Ahí está el bote Ok Lo saco Para que se pueda mover ¡A huevo! 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 Para atrás Voy a tapar allá ¿Aquí se tapa? No, no para allá Vamos a ver No lo entiendo muy bien ¿Qué supuestamente tienes que hacer? Yo tengo que... Ahí está A huevo Para atrás la boca ¿No? No, no El río no cae. Se caga como el zorrito se agacha. No, no, no. Do you want to visit? No, no, no. I see. I see. Okay. No puedo Creo que hay que llevar la... A la izquierda Y... ¡Estamos! LOL No quiero caer A ver... ¿Será que aparezca otra piedra? Dime que aparece otra piedra... Ah, wow Ok, entonces creo que ya sé que tengo que hacer... ¡No, no! Creo que ya sé... Tengo que agarrar la piedra De tal manera Que... 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 Que me la tire... Le hundé... Acá abre la piedra... Acá abre la piedra... A esa parte de abajo... Y... A huevo... Entonces ahí... Igual que ya puede bajar... Y luego... La investigada... No puedo mover a este cabrón... Así... Y... Ahí está... Así... Seguimos remando... Para el día... Está chingón... Hay nuevas mecánicas... Hay nuevas mecánicas... De lavarse y todo... Hacen interesante... Ok... Ah... Ok, a ver, creo que hay que tirar de tal manera, o sea, que cuando lo tire, se deslice, entonces, el viento lo debe jalar por allá, no, ah, ya el técnico, ¿cuál fue mi error? Vamos a dejarlo aquí, y vamos a dejarlo allá, y ahora sí, y ahora sí el viento, o sea, cuando lo jala, lo que es, la venta, y la debo jalar, a una velocidad, es suficientemente brutal, como, para qué, choque contra eso, huevo, no, ah, nada más que los pinches control de la Barça no son muy buenos queridos, entonces aquí me bajo, con el güey, y voy a tener que mover este batillo, para que me deje pasar, ahí está, seguimos, seguimos, vamos, que me preocupo más cada minuto, no, 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 vamos, oh, no, no, oh, no, oh, no, ok, ah, mira, tienes que, tienes que saltar, ahí, estás, acá, ah, ah, así, así, ya, Academic, vamos, 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 se va a ver con el poner, hay nube, que es, un, que te merece, que te muñe. A ver, acá hay miles de rocas. A ver... Vamos a poner las tres rocas. Ajá. Ok. Creo que no puede llevar muchas. Ajá. Lol. Creo que no. Ok, Bu. no 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 ah the fuck let's see if I put it in here let's see if I put it in here the fuck classic let's see let's see how can I do it? now I have to do it let's see let's see let's see Necesito otra de las rocas, aquí ya vi más o menos cómo se saca y ir por una roca Primero, vamos por esta roca Vamos por otro lado, coño, por otro lado Ok, entonces lo que tenemos que hacer, players, es tirar esta piedra en esta corriente, la otra lo va a agarrar y lo va a regresar hacia el otro lado Y en teoría, debe golpear a las piedras que están abajo Y lo debo y lo veo Ahora No puedo bajar acá Ya Miren aquí, qué pedo No me puedo bajar más Ah, huevo Ahora sí Se agarra Tiro What the fuck Así Le lleva Debe caer hasta allá Vamos, vamos Y A huevo No hay que bajar con este vato No hay que bajar con este vato Ah, pero no puedo entrar todavía Creo que él tendría que bajar con la chavilla igual Creo que él tendría que bajar con la chavilla igual No hay que subirlo lo suficiente Bueno que no he hecho bien Puedo bajar Bajemos Ok Ok pues Pero bueno pues Creo que hasta aquí le vamos a dejar a este episodio Es el número uno de Del set Foxtel Del Never Alone Nada más recordate que si este video te gustó Apóyalo dejando tu me gusta Igualmente comparte este video En todas tus redes sociales o con tus amigos Si aún no lo has hecho Suscríbete al canal es gratis Lo puedes hacer presionando la P en la parte Derecha de tu video Y en la parte izquierda puedes encontrar un video Que quizás no hayas visto antes Y nos vemos en próximos videos